Ya, muy bien, entonces vamos a iniciar, darle la bienvenida a todos los presentes, contarles que esta ya es nuestra cuarta presentación de este llamado ciclo de patrimonio, va de patrimonio textil, de historia textil, organizado por Patrimonio Textil. Esta vez nos acompaña la doctora Gina Inostrosa, doctora en Historia de la Universidad de Chile, magíster en Historia de la Universidad de Concepción, también diplomada en Género y Desarrollo y Planificación en la Universidad de Chile del año 2000. Sus especialidades de investigación y docencia son Historia Reciente de Chile, Historia de las Mujeres y Género, Feminismos, Historia Regional, Local y Derechos Humanos y Memorias e Historias Orales. Actualmente se desempeña como Coordinadora Zonal de Concepción de la Red de Historiadoras Feministas, también es docente universitaria de la San Sebastián, sede Concepción, anteriormente la Universidad del Bio Bio, sede Chillán, Universidad Andrés Bello de Concepción y la UDP en Santiago. Se ha desempeñado como profesional en el Instituto de las Mujeres de Concepción, una ONG, entre el 95 y el 2005, supervisora curricular ONG PIE entre el 2008 y 2012 y consultora independiente en áreas de género y planificación. Su publicación en realidad abarca justamente todo lo que está en su enfoque anterior, especialmente en lo que nos compete hoy en relación al tema de la industria, específicamente la mujer obrera, las trabajadoras y los procesos también económicos de las industrias. Y hoy la tenemos presente con esta presentación de industria de género, la sociabilidad, la sociabilidad, redes en general, del trabajo mismo de la mujer en el periodo de 1930 a 1950. Recordarles que estamos transmitiendo por Facebook Live, por nuestra página de Patrimonio Textil y además de esta presentación. Esto va a quedar, para que lo sepan también, va a quedar en YouTube después al finalizar, por si lo quieren compartir con más personas. Y prácticamente eso, una acotación, la profesora va a exponer todo lo que es su temática y puede ser por medio del chat o en algún momento si quieren levantar, o sea, al finalizar, levantar la mano para hacer unas preguntas, para que queden registradas acá. Así que con esa bienvenida y con esa presentación le doy el pase, profesora. Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar conectados, conectadas virtualmente. Le doy, pero muchas, muchas gracias a Nicole, que nos hemos conocido así virtualmente hace varios años y que me haya invitado a este ciclo y que los he visto algunos capítulos, no directamente, pero después como nos lo suben, entonces estoy un poco al tanto. Y creo que es pertinente, como muchos otros temas, y lo hablamos con Nicole antes, que este periodo de pandemia, de crisis sanitaria, también ha permitido lo otro. Para mí es importante esto y muchos otros canales, que es socializar la información, el conocimiento. Ese conocimiento encapsulado, en que de repente aparece, sobre todo la historiografía, vinculada solamente al mundo universitario, al mundo de la investigación, y que por tanto esos nuevos conocimientos, esos nuevos análisis, quedan en un grupo pequeño. Y eso también redunda en que la educación, tanto básica, primaria, en la educación secundaria, incluso a la universitaria, no haya una renovación o un discurso crítico a las historias oficiales. Entonces, si esto nos permite además crear y educar y autoeducarnos, bienvenido sea. Así que muchas gracias por estar y espero que con mi presentación sea un aporte a esta construcción de conocimiento, a este debate, a este aporte, y que la historia, nunca hay que olvidarla, incluye pasado, presente, y también proyección de futuro. No es algo anacrónico, algo que está estancado, siempre fluye. Y las fuentes que uno utiliza también pueden releerse. Eso es lo interesante. Es algo que yo escribí, incluso esta tesis que la terminé el año, imagínense, en 99. Hoy día podría tener otras miradas, algunas hay unas continuidades, otras han cambiado, y mi vida también ha cambiado, y por tanto tengo otros enfoques de análisis. Que yo creo que es un poco donde voy a orientar mi presentación, que coloqué con un nombre bien rimbombante, pero justamente pensando en qué podría ser ese aporte, en género e industria textil, provincia de Concepción, trayectorias de obreras textiles entre lo público y lo privado, sociabilidad y conflicto durante el proceso de desarrollo de aceleramiento industrial, 1930-1950. Entonces, pensar que lo que voy a contar, relatar, ya no solamente tiene que ver con mujeres, sino que es una mirada de género, es tomar en cuenta que, a pesar que mis sujetas de estudio en ese momento eran las obreras textiles, no solamente de Tomé, porque alguna vez se me asociaba solo con Tomé, sino con Chihuayán de Concepción, hay ahí una presencia de lo que significan los otros actores que no están en primera línea, pero que obviamente circundan, interfieren, interpelan, impactan, influyen en la vida de estas mujeres que yo quise relatar, sus trayectorias laborales, pero también desde lo privado. Y esos otros actores iban desde el Estado, la empresa, ya está un elemento tan importante que aquí le rindo honores nuevamente a la profesora María Ángel Cayanes sobre la labor de las visitadoras sociales. A mí fue todo un referente haberme encontrado con fuentes de las visitadoras sociales y su relación con las industrias y la población, y principalmente con las mujeres. Entonces, eso me llevó a buscar referentes teóricos, y ahí, por cierto, las lecturas de María Ángel Cayanes, en nombre del Estado, de la propia PIVA, y no me acuerdo, porque es un nombre bien largo, me sirvió enormemente para ver que esta gente, que hasta el día de hoy, usando conceptos más actuales, y acabo de comprar un libro hermoso, y que se los recomiendo, de Sara Armer, que es sobre las teorías de las emociones. Cómo en esta representación, en este control, en este caso de obreros, obreras, también tienen que ver otros actores que no están tan presentes en el cotidiano, sino que desde los discursos del Estado, y también cómo, en este caso, las visitadoras sociales, tuvieron que ver un impacto importante en cómo el comportarse, como mujer, como madre, como esposa y trabajadora, a obreras de industria específica, donde hacían una labor, no solamente de mediación o benefactora, sino que también, de, como les digo, control, y la significación de lo que eran los femeninos y los masculinos. Vamos a ver, más adelante aquí, alguna cita, porque en esta investigación yo utilicé la historia oral, por tanto, apelé a la memoria de doce mujeres de las diferentes comunas, con excepción, Tomech y Guayante, también entrevisté a hombres para hacer ciertos contrastes, tratando de involucrar, como les digo, no solamente el mundo laboral, el mundo laboral, o aquellos que se dedican a la historia del trabajo, no pasa solamente por las horas que uno vive, igual incluso uno como trabajadora, dentro de las cuatro paredes, sino que eso también repercute en mi vida, llamada privada, en lo doméstico, y en el caso de las mujeres con los dobles o triples roles, que ahora, con la pandemia, se están viendo cómo todos esos se concentran dentro de cuatro paredes, y la repercusión e impacto para la salud, salud mental, la violencia que se provoca, entonces, esta mirada de lo público y lo privado no como esferas separadas, y que no es de ahora nada más, yo estudiando esto y antes en el siglo XIX, que era mucho más latente la presencia de estos dos mundos que la modernidad quiso separarlos, entonces, de ahí la idea de lo público y lo privado, el género, y también en un periodo bien especial, que es como el periodo este de, supuestamente, auge, que algunos recuerdan como de oro en las diferentes comunas, que significó para la economía y el desarrollo de la modernización en Chile un gran impacto, entonces, involucra estar en un momento que se habla de modernidades, se habla de desarrollo, pero a nivel de lo que significan las representaciones culturales, simbólicas y el género, eran sumamente conservadoras, y habían agentes, como les digo, diversos, que querían, usando conceptos que han utilizado otros historiadores y historiadoras, disciplinar esta mano de obra, que también era una elite dentro de lo que era el mundo del trabajo, ser obrero, obrera textil en los años 30 y 50, no era ser una persona de sectores populares, de hecho, ellas mismas, a las que entrevisté, y a los hombres, se consideraban diferentes, ellos no eran unos simples obreros, ni eran barrenderos, ni eran de la construcción, sino que eran de una industria protegida y bajo todo un modelo paternalista. Entonces, aquí hablamos de ciertas élites dentro, y que eso es interesante, que no es homogéneo decir clase obrera, alejándonos de los paradigmas más marxistas o ortodoxos, que hay una sola clase obrera, eso no ha sido así, y si hablamos del mundo más popular, está con todo esto heterogéneo, donde hay diversos niveles, y también lo territorial. El plantearme yo trabajar en Tomé, Concepción, Chihuayante, me pude dar cuenta como también dentro de las mismas comunas, esto estaba parcelado geográficamente, las personas hasta el día de hoy dicen yo vivo en Bellavista, no en Tomé, este es mi territorio, y yo no entendía mucho, entonces les hacía que me explicaran, y decían claramente está al lado de la industria y eso significa como un mundo aparte, un micro mundo aparte, y eso crea lazos, crea comunidad, pero también crea separaciones, donde el otro también es un enemigo, es un diferente, y hoy día eso lo tenemos claro con todo el conflicto mapuche. Entonces, la historia cuando se mira desde enfoque, más allá de la historia económica, historia popular, que llaman social popular, creo que hoy en día tenemos esas miradas múltiples que hacen falta de mirar todos los planos, no solamente el mundo público, sino que justamente aquello que no se visibiliza es lo que está en el habla, en las conductas, en los comportamientos que tienen que ver con ese mundo privado. Y quería, como le decía Nicole, que antes se me ocurrió una idea y espero que lo podamos escuchar, que quería, fuera de esta presentación inaugural, que escucháramos en esto de la educación y yo compartirle una fuente, que mejor, una fuente oral de mis grabaciones de entrevista, que todavía tengo en cassette y que ahora con la tecnología pude grabar un pedacito y espero que la escuchen muy bien porque es una entrevista, voy a dar el nombre de ella, porque refleja mucho de lo que yo quiero hablar hoy día, pero bajo las palabras de ella, así como la memoria y en este caso el uso de la historia oral tiene esa permanencia que yo al escucharla hoy día o ustedes pueden tener otras interpretaciones a través de conceptos y marcos teóricos que se están discutiendo hoy día. Ella es Amelina Espinoza, fue operaria de la sección LISOS, que voy a explicar qué sección es eso, en la fábrica que en ese entonces se llamaba Tejidos Caupolicán entre 1930 y 1943. Después tuvo un periodo en que ella no siguió elaborando y retomó su vida laboral en el año 51 hasta el 80, es decir, se jubiló ahí y espero que la escuchemos bien y entonces va a ser como también mi aporte a que toda persona pueda tener acceso a fuentes con las cuales trabajamos las personas que llamamos no, me gusta decir historia oral, nos dedicamos a hacer historia de lo del pasado con fuentes escritas pero también orales. Nicole, podemos colocarla a ver cómo nos va con el sonido. No escucho yo. ¿Escuchen? Yo no estoy escuchando. ¿Cuál está con el play? Yo no escucho nada. ¿Podrían ahí decir si están escuchando? Ahora sí que tenía que reiniciar mi audio. Ya. Ya. ¿En qué favorita trabajó usted? Hasta que ahora. ¿En qué periodo más o menos? Ya tantos años que quedé afuera. Llego afuera ya más de 15 años. ¿Se acuerda más o menos cuándo entró todo? De eso no me acuerdo porque tengo todos los papeles ahí. Ya. Todos los papeles los tengo por ahí. Pero vamos a ver en qué década el 20 el 30 empezó a trabajar ahí. 35 para decir que. ¿Cuántos años trabajó ahí? 31 años. Pero tuvimos 8 años afuera y nos reconocieron los años y después volvimos a ver a la industria. ¿En qué es el trabajo ahí? La sección mía se llama Don Luis ¿Cuál era el trabajo de usted ahí? Ahí el trabajo era de eso era para la máquina para los telares y los trabajos que hacían con el niso y ahí dependía para trasladar a las máquinas que tequían por eso se llamaba la sección niso. Trabajantes con la lana tenía hacerse hilo y los demás en los rodillos grandes de cielo va como que él ve la carretera de hilo por ejemplo ¿no? Una forma así pero todos los movilitos iban dando vuelta a vuelta hasta llenar un carreterino y de ahí pasaban la sección mía para después y salen esos límites uno por uno y ahí se iban a telar a tequer ¿Ustedes se acuerdan a ver por qué trabajaban ahí? Ahí había tantas niños porque trabajábamos mujeres nomás tenía que haber una máquina maestra y oficial yo fui maestra y tenía que tener oficial porque el trabajo era entre dos y eso ¿Usted se acuerda cómo llegó ahí? ¿Quién le llegó? ¿Por qué? No, porque el trabajo en esos años era mía una por sí sola yo misma me presenté a la fábrica tenía 15 años y me puse 16 se saqué 30 y tenía un año ¿Y ahí usted era por necesidad de su familia? Claro yo me la busqué de línea por eso duré tanto en la fábrica porque yo expliqué mi caso ¿Cuál era un año? tenía que trabajar y a continuar yo vivía con una madre no más incluso también me conseguí hasta casita en los pabellones de los que hay bajo ahí vivimos 14 años parece o tal vez un poco más pero yo vivía que vivía a la fábrica yo para quedar más cerca de la fábrica y yo me inscribí por casa y me hicieron un departamento de los pabellones chicos de tal extensión y antes vivía en Bilbao y en Bilbao a la fábrica acá me quedaba muy lejos y eso viene todo ya entonces ella con su mamá y se me llevaba a mano más las dos ya y ahí estoy con los Oscar trabajos y se preguntaba ¿cómo fue la niña a la casa? porque recibí un juventud sea hombre o sea hombre o mujer de la jornada de trabajo ¿se acuerda? la de trabajo en el subaño era corrido desde corrido de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde ¿me daban el tiempo para almorzar? para almorzar 7 de la tarde todas las luces y llegar a la hora de la colación ¿y el periodo que trabajó había comienzo sin gran casilla? no ahí llegábamos nosotros cualquier cosita para ser niños un buen tiempo estuvimos así después se instaló en la cafetería donde ahora se almuerzan actualmente todos los los obreros decamos y se metan que su sección era la mayoría de mujeres mujeres puras y hombres para llevar en el trabajo para que nosotras empezáramos a trabajar sentaditas ahí se trataba de dos personas maestras y oficialas tenían que estar siempre las dos para poder trabajar así era el trabajo en la fábrica en esos años ahora en máquinas modernas y ahí ¿te recuerdo que así que ganaban menos que los hombres o eso? no, ganaban un poco en esos años muy poco ¿para qué alcanzar su pueblo no? se puede decir que en esos años atrás vendían a la plata lo que no puede decir no como ahora ganamos más plata ahora y no sale el gas así por ahí no hace así que yo me encuentro me encontré feliz trabajando en la fábrica porque ahí quería arreglarse de mi vida con mi madre y ella era modesta en esos años como para yo me explico fueron 13 años los que vivimos 13 años fueron porque no toqué casa y entonces el salario no alcanzaba ¿era trato o era trato que soy maestra tiene un sueldo y la oficiala también un poquito más bajito casi nada porque la maestra es la que la que trabajó para los telares de la sección donde yo entré y ahí me retiré y no el trabajo a telares ahora está muy difícil desapareció esa sección donde yo trabajé tantos años y ahí en ese tiempo que le costó mucho más el trabajo primero yo lo que sea a mí no me rebajo con decir que yo entré a la fábrica me dijeron que muy jovencita te daba a ver o hacer cualquier cosita por ahí y te cerré de la sección lo acepté al tiro porque necesitaba ¿y cuánto tiempo estuvo haciendo esos más? de nomás meses mientras empezó a formar la sección porque había que hacer máquina había que hacer tantas cosas no daban cualquier por ahí dentro de la sección y así se salió adelante ¿se acuerdan de quién eran los dueños de los padres de la sección? eran los Jorge Yaluri que conocí yo como dueños cuando partiste ya después llegan otros que ya uno no no los conoce pero yo como dueño los Jorge Yaluri me dijeron porque con esa cuartuta y con los hijos también que figuraban como querés cosas así ¿y por ejemplo los jefes de la sección eran hombres tienen que ser hombres los que tienen también su preparación porque cualquiera no lo pueden poner de gente tienen que tener su preparación conocimiento y todo y ahí como era su jefe de las primeras que había que eso todo tenía interés que la gente trabajara y que todo viniera bien ¿no? nunca sería un problema de faltar al trabajo mucho si la persona falta al trabajo tiene que dar sus matrimos porque todos vengan ahí no había bonicrínico para ver doctor y cosas en sus años ahora no ¿no? y de las beneficios que le da la empresa ¿se acuerdan si le daban alguna regalía? no la regalía era ¿quién era lo más? ¿por qué eran géneros tan buenos como hay ahora? ¿y le daban también industrias para su adelantar ¿cómo ha trabajado usted? en la industria con esos los adelantales techera lo que sea guardaformo lo que sea tiene que correr la industria más sí y volviendo al trabajo ¿cómo se llevaba con su compañera de trabajo? ahí todavía tenían que ser unidad eso que hayan cosas por afuera no hay que verlo pero en la industria dentro había orden había respeto ya ¿usted alguna vez participó el cicato? muy poco muy poco casi nada porque las reuniones eran como latosas así que muy poco iba ¿pero usted se incribe el cicato? cuando una de 100 llega sí se incribe una pero después cambió todo el tema los últimos 8 años afuera nosotros después un tiempo y después nos recibieron nuevamente ¿un tiempo como ven estuvo 8 años después ¿cuánto? qué época qué época serían habían tantos dirigentes nuevos que hasta actualmente han muerto ahí no recuerdo eso yo porque yo fui bien quita de reuniones cosas así porque yo desde el trabajo en casa al tiro porque mi madre quedaba solita ya ¿se acuerda no menos que la dirigente era solamente hombre no mucho hombre no más había una secretaria en el sindicato que al sol todavía estaba una secretaria que había pero después sobre lo poco es puro hombre y ahora no sé cómo será tú ¿cuál era lo que alegría el sindicato si se acuerda mejor salario ¿qué cosa exigía? ellos servían para cuando había por ejemplo reclamos para que no aumentaran el sueldo o el bolsonario por eso tenían que el sindicato y tú sabes ¿desacuerdas? tenían algo por las mujeres que las trataban mejor que tenían mejor sueldo se lacuna no se lacuna o porque se necesitó porque había mamá soltera y mamá casada entonces la industria aceptó eso y se hizo esa lacuna porque actualmente eso no está ahora tampoco no ¿no se acuerda que se habían en la mujer participado en el acto del sindicato? parece que muy poco no recuerdo ¿la mayoría está inscrita no más? inscrita no más porque tenía que ser así pero si se ha sido una fiestecita de beneficio de algo se cooperaba ya ¿no? impasión política usted vio dirigente de algo pero conoció que algo siempre un dirigente era algo para ti lo llamar a uno porque tan impasión de eso yo porque yo escuchaba cómo hablaba ni nada más no me preocupen eso porque no me gustó yo lo que conocí que por mi trabajo pasé mis años trabajando y de eso mismo estoy intencionada en cuanto volviendo la idea de usted ¿qué pasa qué hora de acá usted no nosotros no no de con acción nada más que de con acción ahí ahí se acabó espero que se haya escuchado yo lo escuchaba como muy bajito pero lo entendía no sé si podemos tú lo escuchabas bien Nicole alguien que me pueda decir si lo escucho bien Jaime lo escuchaste bien relativamente bien ya pero algo se escuchaba estoy con audífono lo escuché ¿me escucha? sí ah sí yo igual lo escuché bien se escuchó perfecto ya yo también yo también lo escuché bien coloquemos la el powerpoint en la por favor en la diapositiva 6 porque en los pocos minutos que Amelina habló hay un sinnúmero de elementos con los cuales yo trabajé para mi tesis y otros que voy a hacer a partir de ahora y la otra que deben aparecer ahí como en este lado parece que hay que hacerle clic porque había una primera columna eso a ver Amelina nos presenta que ingresa a trabajar en el año 1935 es decir en un proceso que ya estaba la esto de la del modelo sustitutivo de importaciones de acelerar las industrias que ya estaban instaladas y otras que se instalaron en el caso de ella la industria caupolicán textil pero que venía desde el siglo 19 por lo que era la fábrica Grace compañía inglesa y que pasó por varios dueños hasta llegar a empresarios chilenos entonces se inserta en un proceso de una economía que el estado aparece como interventor apoyando a la empresa privada porque muchas veces se entiende como que este periodo fuera que el estado era empresario de todo el estado fue empresario público de empresas estratégicas lo que hizo a través de la Corfo fue aportar a todo lo que será las industrias nacionales con medidas proteccionistas y crédito y una serie de otras acciones y creó instituciones también para apoyar esta industria nacional entonces no es porque algunas veces se malentiende de que el estado era dueño de todo y no es así entonces estas fábricas algunas que venían del siglo XIX sobre todo en el área de vestuario y textiles tienen un gran auge en este periodo se crean otras cambian de dueño y por tanto en ese auge que Amelina cuenta muy bien fue habló con un jefe y estaban tomando como dice personas hombres y mujeres no hubo lo que hoy día significaría bueno usted es mano de obra calificada hay que hacerle alguna alguna seguimiento ¿por qué? porque comenzó desde abajo decía ella barriendo aprendiendo de aquí a allá y aparece algo muy interesante que yo no lo desarrollé tanto en mi tesis de que ella marca de que había maestras y estaban las oficiales y eso para las personas que no son de historia para contarlo tiene que ver con el mundo del mundo artesanal que se daba en la edad media la mal llamada edad media es decir antes de la industria donde el oficio fuera una evanista fuera alguien de carpintería había maestros que eran los propietarios pero tenían personas aprendices entonces en esta industria de los años 30 ella lo plantea y en tomé también otra señora que entrevisté me lo contaba yo empecé a hacer labores como domésticas barriendo pero aprendiendo por mi motivación y también por como me iban insertando siendo esta aprendiz de una maestra y ella habla de mujeres y eso es bien importante porque tiene que ver con esta primera categoría del trabajo remunerado pero como ese trabajo en esta industria no son la industria tan moderna y toda tecnologizada porque estamos hablando de los años 30 cuando va a venir un proceso grande de lo que es tecnologización para hacer después a finales de los 40 y ahí las mujeres van a cambiar al interior de la industria en los trabajos en el mundo textil entonces ese paso de ser aprendí a maestra era un camino que se hacía también para los hombres porque eran industrias que estaban captando estas personas que no tenían calificación ni educación estamos hablando de los años 30 entonces esta industria había que justamente una de las labores de la industria grande era capacitar a esta mano de obra que además tenía todo un proceso de migraciones de la mayoría de las mujeres que yo entrevisté eran migrantes sus padres habían llegado a Tomea a Quayante a Concepción viniendo de sectores rurales o viniendo de otras provincias y le habían dado el dato que existían estas industrias y sin tener mayores conocimientos el dato era oral de que estaban contratando personas sin saber si yo mi oficio o lo que yo podía aportar significara tener educación formal por tanto hay que pensar en ese tipo de industria en los años 30 el otro concepto porque podría solamente seguir con esa línea y no terminaría nunca quiero pasar a la otra es esto de las identidades cuando uno parte ya estoy analizando desde el trabajo pero yo fui también a ver esto que le hablaba de lo público lo privado entonces también apareció muy fuerte en la entrevista de todas las entrevistadas que ellas también eran madres más que esposas porque estamos hablando de los años 30 40 50 en que no necesariamente había matrimonio formal algo que también tiene que ver con la modernización y la presión desde el Estado y desde también de los constructos de lo que significa civilizatorio de que las parejas se tenían que casar a través del registro civil y eso significaba también tener ciertos derechos a ciertos beneficios y en este tema de la industria también ahí las visitadoras sociales van a hacer una gran labor para según ellas legalizar las relaciones de hecho y en relación y vinculación con la iglesia católica entonces la identidad de trabajadora estaba asociada mucho a la de maternidad y en algunos casos con el ser esposa algunas plantean cómo su trabajo se fue interrumpido cuando se casan porque el marido no quiere que sigan laborando porque aparece como el jefe de hogar y en otras que lo siguen haciendo porque su pareja también es obrero industrial entonces aparece la familia obrera textil y que eso después tiene repercusiones en generaciones posteriores que los nietos continuaron ahí ese mundo que se reconstruye a partir de identidades laborales pero también territoriales como les decía permanecer en Tomé permanecer en Chihuayantes ciertos barrios la industria va a entregar poblaciones que las personas acceden a ellos dentro de lo que es el paternalismo yo tengo a mis trabajadores les tengo cierto servicio por tanto eso no es casi un salario extra pero ellos no son dueños de como decir en el mundo rural no soy dueño de la tierra en este caso no soy dueño de la casa la casa puede ser expropiada una vez que se termine de trabajar o por problema o conflicto quedar fuera y sin hogar como les decía lo público y lo privado está interconectado ya con lo que planteaba ahí por ejemplo Amelina nos dice que vivía con su madre y que buscó un hogar dentro de pabellones que significara no gasto y poder caminar pero también ella era como pasó con mucha la que entregaba los recursos financieros para sustentar en este caso a una madre en otros casos va a ser también tener hijos sustentar a unas familias que no son las familias nucleares sino que son de diversos tipos donde se van agregando otros integrantes y donde en este caso no es el de Amelina pero en otros ah no si Amelina también dice tuve que decir que tenía 16 años y tenía 15 porque estamos hablando que la a pesar que eran los años 30 el trabajo hasta el día infantil existía un adolescente y en algunos casos también entrevisté la señora María de 11 años que comenzaban a trabajar en oficios que necesitaba la fábrica justamente manos pequeñas por diversos motivos la fábrica utiliza mano de obra infantil porque les sirve las explotan y el pago además era menor iba directamente a los padres y las madres de hecho algunas no firmaban contratos sino que sus padres y madres y en este caso los padres firmaban el contrato entonces no se puede hablar solamente del mundo laboral la condición y posición mirada desde el género tiene que ver esta condición de yo soy mujer estoy en ciertas situaciones socioeconómicas tengo ciertas necesidades como vemos acá sectores migrantes en pobreza no dueños de su medio de producción no lo tenían fuera de su fuerza de trabajo pero tampoco tenían acceso a la vivienda y a un salario estable entonces tiene que ver con mi posición es en un mundo político la posición el estándar y el estatus que tengo yo para tomar decisiones tanto en mi vida privada como también en el mundo político por eso mi interés a la participación de las mujeres en los sindicatos y es algo que abordo y que pregunto a Melina cómo era este mundo que estaba previo y que estaba en todo su auge del sindicalismo y dentro de las textiles tuvieron su propia federación entonces ahí los relatos fueron bien interesantes quienes participaron y cuál era el rol que le daban y la función que le daban al sindicato y cómo las mujeres aparecen como las grandes silentes las calladas y a lo mucho la encargo de secretaria como registrando todo lo que pasaba pero no con una voz activa ni posicionada como dirigente en la parte más conceptual teórica yo utilizo género también mi tesis tuvo que ver mucho también con economía macroeconomía microeconomía entonces el desarrollo industrial y la parte como les digo la participación que se movía transitaba entre lo social y lo político en esos marcos que hoy día también nos sirven sobre todo en esto a partir del estallido social como lo político se está redefiniendo y está más cercano a esto que se ha llamado lo social es una discusión actual pero que como les digo actual en el sentido que se vuelve a retomar pero no es ajena a lo que ha sido la historia de Chile y la historia de la humanidad nos saltamos a la diapositiva 11 por favor porque aquí para poder seguir hay fotos que después podemos mostrar pero me interesa que hay un poco marca la anterior nos pasamos la anterior la ahí utilizando una nomenclatura que tiene que planteó un geógrafo no un historiador acá de concepción Hilario Hernández porque él integró y que fue mi profesor y fue rector de la Universidad del Bio Bio y ya no está con nosotros hizo un trabajo bien interesante en que mezcló lo que es historia con geografía y posicionamiento del crecimiento demográfico y que para mí me sirvió mucho para marcar cómo esos elementos se juntan en ciertos periodos que son como coyunturas y algunas veces de larga datación del 1930 al 1970 él habla de una fase industrial sobre todo pensando en el concepto de conurbación industrial de acá de concepción que incluía el gran concepción talcahuano tomé chihuayante penco como esta conurbación de conexiones y que también se necesitaban unas con otras por las materias primas y también las elaboradas tiene dos patitas la de 1930 a 1950 y después justamente un cambio que es del 50 al 70 bueno yo me posicioné en la primera donde la industria tradicional donde calza lo textil y lo vestuario aunque algunos plantean que solamente hay tala de alimento y no las tan elaboradas pero en las nomenclaturas más clásicas es una industrialización que tiene que ver con necesidades básicas como es el vestuario por tanto las textiles calzarían ahí y van en todo este periodo de como digo apoyo del Estado y justamente en este intersticio entre el 50 hacia adelante ya viene dándose una decadencia en la cifra de lo que es esta industrialización que llega a su tope pensando en que se iba a industrializar todo todos los bienes de consumo durables los bienes de capital se iban a producir en las economías latinoamericanas y eso tuvo un tope y no los valores los ingresos y las importaciones comenzaron de antes del año 73 antes la dictadura ya había una baja y las importaciones cada vez habían aumentado en bienes de consumo durable y en bienes de capital en la siguiente la siguiente porque hay cosas que ya he dicho quiero detenerme un poquito acá por la actualidad más que por el camino del desarrollo de la industrialización hoy en día vivimos todo lo que significa una crisis económica no solamente la pandemia porque viene de antes a un modelo que para algunos es el modelo neoliberal para otros es lo macro el capitalismo y hay que pensar que las crisis dentro del capitalismo han sido más de una y una grande y que también nos trae a colación hoy día es la de 1929 con la caída de la bolsa en Nueva York pero que implicó una gran depresión en lo que es Occidente y que también en Oriente impactó la exportación del salitre y materias primas que nosotros exportamos incluso el cobre se derrumba frente a todo lo que significa depender de lo que es las importaciones las exportaciones perdón y depender de lo que son materias primas no elaboradas y esta depresión tiene sus repercusiones sociales y económicas en el mundo en todo el territorio la siguiente y eso que nos trae a colación de que la oligarquía que se había instalado y que había capitalizado todo lo que significa el salitre y todo el proceso también de la agricultura que aún se mantenía y que también estaban presentes en esta diversificación de sus inversiones no solamente en lo que era la agricultura anteriormente sino en el comercio pero también la minería y la manufactura que algunos se instalaron no solamente los extranjeros sino que chilenos con esta diversificación de capitales por tanto se obtenían ganancias en uno o en otro se perdía con la inversión extranjera y con casas conectadas con el mundo inglés alemán y la banca la banca internacional y la banca nacional entonces toda esta forma de economía tiene su derrumbe y una crisis grande en el 29 y eso repercute como les decía en la sociedad y en la vida cotidiana de todos los sectores sociales inclusivo los de la oligarquía la siguiente para que veamos y aquí la de la foto la anterior que no se nos pase exacto estas son muy interesantes porque aquí aparecen las joyas pero las joyas comunes esta foto es muy bonita del año 32 que tiene que ver con la gran depresión las joyas son diferentes a las actuales y a las del año 80 pero es el mismo forma de solución creativa también de solidaridad sociabilidad donde las mujeres han estado presentes es decir el tema de la reproducción y a la vez la producción de alimento para la sobrevivencia y en la crisis es salir del hogar desde lo privado a lo público para alimentar a esa otra gran familia que son nuestros pares y que hoy en día lo vemos con las ollas comunes pero que en el contexto actual va más allá de la clase del sector popular esto atraviesa clase media incluso podríamos decir sectores altos estas ollas comunes donde la palabra de lo colectivo pero también no solamente la alimentación sino también la resistencia a pensar que si el estado no soluciona la población se organiza después fue una práctica después de los años 30 en adelante y venía adelante de los sindicatos cada vez que hay huelga los estudiantes y las poblaciones el tema es que se pasa de un lugar que son físicos que tienen que ver con ciertos oficios labores a el mundo donde yo resido que es un poco lo que se vivió en los años 80 y en los años en la actualidad donde estamos focalizados en los lugares la cesantía como aparece ahí es enorme hoy día estamos pasando los dos dígitos de la cesantía por tanto estamos viviendo para algunos que son más optimistas una crisis del capitalismo que significaría un cambio radical para los que no somos tan optimistas pensamos que es una crisis que va a volver a retomarse otro camino incluso que puede ser mucho más terrible que el anterior porque en los años 30 así fue después resurgió los capitalismos a pesar de de todo lo que va a significar estos procesos en América Latina de de industria hacia adentro y proteccionismo pero también fue un periodo fue un periodo donde la empresa privada siguió existiendo y la explotación también siguió existiendo entonces como para darle un poco la relación con el presente y concepción y la industria textil vivieron un periodo bien especial porque la cesantía aumentó en bastante debido a que los textiles el vestuario como hoy en día es decir comprar ropa no era de primera necesidad y tampoco la demanda del estado y de los demás era mínima entonces en algunos casos las fábricas cerraron cerraron y esperando si había una posibilidad de apertura ya después de los años 1935 a tener una nueva un nuevo ciclo otras cambiaron de dueño y el estado siguió sobre todo después que vino el terremoto el 39 se instala la Corfo y ahí hay una decisión de invertir y entregar créditos blandos diríamos hoy día para que estas industrias que permanecen y están vivas sigan sobreviviendo entonces también son protegidas es como hoy día que se está protegiendo a los empresarios ya no solo a la industria porque casi no tenemos industria nacional pero a los empresarios protegiéndolos con recursos del estado pero en ese entonces eran recursos a la industria y que llegaban esa forma de inversión llegaba a los obreros y obreras a través de lo que significa un salario digno para esa época a esta elite que les decía yo obrera textil que está focalizada en ciertas comunas la siguiente vamos a seguir porque no me quiero detener yo sobre las migraciones la anterior tomando en cuenta también lo que planteaba Amelina en el sentido de este crecimiento de las industrias la aceleración de ellas va consigo que la oferta en sistema capitalista la demanda y la oferta también tiene que ver en el mundo del trabajo es decir si hay más trabajo hay una absorción de mano de obra que viene de otros lugares y no de las ciudades o en este caso localidades como Tomei Chihuayante por tanto esto se pasa de boca en boca que un familiar llegaba esto es lo que significa la migración en escala y podía personas solas sobre todo masculinas y podía entonces enviar mensajes que había trabajo y venía otro familiar sobre todo las que yo estudié desde el sur y la zona rural a Tomei y a Chihuayante entonces el crecimiento demográfico que esa parte la analicé con cifras con estadísticas aumenta en estos poblados por la migración y no por el crecimiento natural vegetativo que nacen más niños más niñas de la misma población sino la migración es marcada en Tomei Chihuayante pero estoy hablando de cantidades y 200 por mil en cuanto a crecimiento del 30 al 40 y eso significa también una demanda de urbanización es decir viviendas para toda esta población y servicios básicos y ahí es donde también hay en qué condiciones llegan estas personas y cómo las industrias tienen obligadamente que solucionar este problema que va siendo la vivienda y lo que significa también el abastecer del consumo diario a la población que se mueve dentro de la industria y que van a ver también la jerarquía de lo que son los administrativos los técnicos es decir toda una población que se mueve en torno a industrias textiles sigamos y vamos a pasarnos a la porque ya como que he hablado te voy a decir cuál por favor mientras tú avanzando las fotos voy avanzando un poquito pero hay unas bien bonitas que hay unas cifras que quiero mostrar en la 32 en la diapositiva 32 vamos a ver algunas cifras que son importantes para reflejar en los estudios estereográficos también importa si estamos hablando de trabajo o economía el cómo las percepciones o lo que entregan las fuentes orales el relato el testimonio se condicen también con lo que eran los datos sensales y aquí tenemos que en 1940 las mujeres chilenas en todo el país en la rama de las industrias incluida todas las industrias alcanzaron 21,4% y suben al 52 a un 24,5% eso quiere decir que la rama industrial como nunca más lo fue excepto que los primeros censos de 1905 tienen ciertos problemas de su registro o no son tan legitimados como los más modernos que acaso ser la segunda rama más importante dentro de lo que es la población de mano de obra femenina en el trabajo remunerado ¿cuál era la primera rama? la de servicio la de servicio que tiene que ver con el servicio doméstico con todo tipo de servicios asociados al mundo del rol doméstico pero que estuvieran las mujeres en la industria que toda su población de las que trabajaban un 21% de ellas estuvieran en la industria son cifras que después no se consiguen hasta la actualidad porque es un periodo de alza y eso repercute directamente en que se contraten mujeres en ese periodo ya estaba trabajando Amelina y las otras que yo entrevisté Tomé más del 50% de las trabajadoras las mujeres estaban en las fábricas es decir de toda la población de Tomé desde entonces mujeres que iban de edades de 12 años hasta no las más adultas porque era un proceso que estaba recién 30 años estaban trabajando en la industria textiles que habían 3 ya en Tomé en 1930 la industria textil a nivel provincial es decir cuando parte 1930 es decir en medio de la crisis de la economía ya había 1100 mujeres que era el 57,2% de toda la mano de obra ocupada en esta provincia en 1940 sube a 2488 es decir duplica y más que duplica que son cifras pequeñitas pero estamos hablando que la industria textil está diciendo que sigue ofreciendo trabajo a mujeres y lo que va a ver es el cambio en qué secciones van a trabajar las mujeres dentro del mundo textil y eso va a ir directa relación con la modernización con la modernización que tiene que ver con la importación de maquinaria y por el sesgo de género que va a significar a quién se capacita para acceder a las nuevas técnicas y ahí va a haber decisiones que van a ser tajantemente sexistas sigamos con la siguiente esta es muy bonita esta foto la anterior que es una de las pocas que he rescatado que es de la fábrica de paños y textil de lo que es la fábrica en Concepción estaba la fábrica que en patrimonio se habla mucho que ahora quedan las ruinas que es la fábrica de paños bio-bio la que queda en el sector y quedan las ruinas ahí en el sector de lo que es la costanera y la otra era la fábrica de paños y textiles que era la fábrica Concepción y esta foto es de la fábrica de Concepción que era más pequeña y que estaba en lo que es hoy día la PDI en esas instalaciones ahí en carrera entre Sala Lincoián Angol y tenemos acá una foto de aniversario la fecha no es clara se plantea que es como del año 40 en adelante por el vestuario y aquí tenemos un gran grueso de mujeres algo que no se va a dar después en los años 50 donde disminuye la cantidad de mujeres que están dentro de las fábricas la siguiente por favor estos son los lugares donde se instalan las mujeres al comienzo de los años 30 cuando ya algunas pasan de aprendices a maestras la hilandería la retorsión de hilo y la revisión de paños por ejemplo Amelina hablaba que estaba en la etapa de lo que se llamaba los lisos que estaba en la sección de hilandería cuando el hilo entre la hilandería y la retorsión porque el hilo a partir de la lana de todo el proceso que significa convertirlo en hilo hay todo una maquinaria que va haciendo esto de lo que hacían antiguamente las mujeres con los usos y pasarla con la mano esto en una máquina y retorcerla quiere decir como dando la finura al hilo para llegar a lo que se quiere de la lana a hilos muy pequeños dependiendo el textil la pieza de ropa que se quiere construir entonces ella estaba en una etapa en que el hilo se pasa varios procesos de una máquina como diciendo la parte alisándolo achicándolo y quedando de una finura tal que le permita después pasar a lo que es el telar previo al telar mismo que va haciendo la trama esa sección tuvo mujeres como la sección de hilandería después cuando empiezan a importarse maquinaria que van a reemplazar un trabajo que era más mecánico un trabajo más artesanal las mujeres son retiradas de esas secciones ¿por qué? porque empiezan a haber pequeñas capacitaciones y escuelas técnicas que van a incluso becar los empresarios para que vayan a esta escuela en Concepción y también en Tomeo una escuela técnica y la decisión de los gerentes y de la parte técnica es que se capacitó solamente a los hombres yo ahí encontré fuentes que eso se plantea y las mujeres recuerdan que se planteó derechamente no por educación sino que las mujeres no iban a ser capaces de aprender el uso de maquinarias más elaboradas que sí servían para las maquinarias más mecánicas que era usar el pedal las manos y tener una buena digamos buena vista porque todavía que también ir viendo por la vista entonces esas mujeres pasan de estar en varias secciones con máquinas como dijera Maximo en la revolución industrial llega el peso de la revolución industrial y las retiran y van quedándose ya en los años finales de los 40 y los 50 en la sección que es revisión de paño que es totalmente artesanal que no usa maquinaria y que tenemos algunas fotos que quiero mostrarles para decir dónde está exactamente esa foto en la que hay una foto donde aparece la revisión de paños en la 46 para explicarles entonces aquí tenemos cómo las decisiones tienen sesgo de género por considerar que las mujeres no son capaces de aprender cosas que tienen que ser elaboradas que tienen que aprender etapas instrucciones y quedan en esta de revisión de paño que es la última etapa y que hasta el día de hoy no se hace a través de una máquina que es revisar punto por punto si hay alguna hilito que se ha salido que no está presente que hay una falla diríamos hoy día lo que se va al outlet aquí lo hacen las mujeres y lo único que necesitan es la vista y estar con pequeñas agujas y eso se hace por ejemplo acá esta foto es de los años 50 y eso lo empezaron a hacer desde el comienzo pero ya fueron incluso en la fábrica Bellavista que después Oveja Paños Tomé cuando yo ingresé para trabajar con los archivos que tenía pedí ir a la sala que era de revisión de paño y era una sala incluso alejada de los otros territorios donde estaban los telares incluso como en otro edificio encerradas con muy poca luz porque además es con luz artificial y cuando entrevistaba yo a algunas mujeres me decían yo estuve algún momento fui tejedora pero terminé mis labores y me jubilé en revisión de paño y por tanto usaba lentes de botella que le llamaban así unos lentes enormes porque fui perdiendo la vista con este trabajo minucioso que era con aguja y con solamente extender las telas y verlo entonces la modernización trae este seco de género y significa salarios más bajos significa que al final incluso eran subcontratadas en los años 80 cuando ya hubo varios cambios sobre todo en la textil en Tomé ese trabajo se externalizaba ya no lo pagaba directamente la industria por tanto era un trabajo que diríamos subcontratado y de menor valor a ese nivel ¿cómo vamos con el tiempo Nicole? yo creo que no se ha hablado tanto son las 7.10 así que ¿cuántos minutos para decidir qué quiero hablar para que después para que después vengan las preguntas yo creo que unos 5 o 10 minutos más ya y ahí ya las preguntas vámonos que a mí me encanta la la de las visitadoras sociales nos ponían en contra la 48 vamos a ver algunas citas con las visitadoras sociales que ha hablado como ellas también en esto de género tuvieron que ver con ya aquí hay algunas citas bien interesantes de nuestras de mis entrevistadas que nos hablan por sí solas no las voy a leer las van leyendo ustedes hay de Tomé principalmente de Tomé hablaron bastante de las visitadoras cuando alguien me diga que la ha leído vamos a leer otras porque hay hay otras que son bastante de bastante riqueza primero que termine me dice y avanzamos terminaron listo dice una ya pasamos a la otra a ver es que quería a ver si pasemos a la esa no sé cuál a la 50 ahí antes eran los testimonios de las obreras que elegí alguno ahora la fuente que yo utilicé que también fueron realmente un trabajo así de obviamente en Santiago de encontrar tesis de las visitadoras sociales de los años 30-40 de la universidad de la universidad católica y esta tesis incluso en un libro que no tengo acá el nombre la publicamos con Aníbal Navarrete que publicó un libro donde aparece un trabajo mío de él y parte de esta tesis de Sara Manrique que es muy buena de la universidad católica y que trabajó hizo su práctica en la industria bellavista Tomé entonces textual la voy a leer porque me encanta esta cita y la he abusado también en clases con trabajadoras sociales la mujer fabricana se pone floja poco anunegada con sus hijos sin respeto para su marido en total los dos se degeneran completamente vienen las desavenencias con yucales y ahí de ahí la separación en primer lugar por consecuencia el relajamiento completo de la mujer en el hogar este no existe es la verdad el caso toda la familia vive en la calle donde la vecina y continúa después dice desde luego que la esposa no se concentra en el hogar las tareas domésticas no pueden llevarse a cabo con la regularidad que requieren en una parte teníamos el discurso de las obreras que valoraban enormemente el trabajo de las visitadoras diciendo que me ayudó en mi matrimonio me aconsejó y en algunas partes que no las mostré ahí ellas hacían incluso la labor por eso se llamaban visitadoras sociales iban a los hogares y les enseñaban incluso cómo que estaba todo el proceso de los años 30 y 40 de higienización entonces cómo cambiar el paño al bebé cómo dar la alimentación es decir nutrición por eso tenían un ramo que duró mucho tiempo en el trabajo social que el puerperio puericultura que era un ramo es decir cómo enseñar a criar a los niños a los bebés y además todas estas relaciones de conflicto con la pareja cómo vestirse era una asesora para las obreras todos me hablaron muy bien de las visitadoras pero esta es la contraparte en las tesis de lo que pensaban las visitadoras para la misma época no hay un tema de tomar una de un periodo y después de la otra decir y esta es una frase que yo que vengo de que nací en Chihuayante y una de de las entrevistadas fue mi abuela mi abuela que no fue sanguínea pero que crió a mi papá que era de Chihuayante y ella trabajó un tiempo en la fábrica Caupolicán y dejó de trabajar porque su marido el carabinero no quiso que siguiera trabajando sencillamente una decisión machista pero ella hablaba y yo le escuchaba esta palabra la mujer fabricana y eso es sumamente peyorativo porque es decir que es un tipo de mujer que no es buena es una mujer altanera es una mujer y justamente aquí está el discurso es una mujer floja que va a trabajar porque no quiere cumplir con su rol doméstico y es culpable que la familia se disuelva es como el contagio y cuál es que esa misma mujer pudo haber sido buena en esta que Joan Escoda habla de la Eva y María podía haber sido María pero el trabajo y el salir de la casa la convirtió realmente en una Eva en una mujer que no cumple con lo que la naturaleza le dice y trae todas las desgracias al hogar desde la separación la crianza es decir ellas esta misma visitadora que solucionaba problemas que supuestamente eran las amigas de las obreras en el discurso oficial planteaba que esta mujer debiera volver a la casa no debiera trabajar remuneradamente y debiera ser el hombre el que sustentara porque traía todos los males y los vicios incluso el alcoholismo las pestes porque es un sinnúmero de vicios que ellas presentan y que le significan a esta mujer el liberarse incluso habla de que tienen un salario y deciden qué hacer con el salario y a la vez las obreras lo que más rescatan es que su salario iba íntegro a la familia no tenía ningún gasto personal había una que me decía el gasto que yo tenía era para sentirme bien era comprarme medias porque nos gustaba estar bien decente y usar medias y medias que eran compradas de nylon era el gran gasto lo demás iba todo para lo que significa el salario de sustento familiar pero para las visitadoras sociales que eran las que regulaban controlaban estos cuerpos de las mujeres diríamos hoy día comparaban a estas mujeres con una Eva es decir las pecadoras y las que traían el mal a la sociedad y termino con la siguiente la siguiente y la siguiente la siguiente de esta y con esa termino con la anterior la anterior no les importa que el compañero que ellas prefieran sea casado o soltero les interesa solo pasarlo bien lo que trae como consecuencia la degeneración completa de la obrera puesto que los obreros de la sociedad en su mayoría son unos tunantes y mal vividores ahora las madres solteras hay algunas que tienen tres y más hijos y por último las solteras estas no tienen su madre hermanos pequeños y allegados que mantener la obrera de la sociedad nacional de paño que también le tomé visten casi elegantemente compran los mejores paños peinados los zapatos de moda igual como sucede con los obreros muchos de los cuales no tienen ni donde dormir comen a medias para poder satisfacer la vanidad de ser la o el más elegante de la sección católicas que cumplen con sus deberes religiosos son pocas en misas no se encuentran más de 10 o 15 las demás prefieren jugar básquetbol o dormir el domingo en la mañana y con esto cierro porque es como para una canción las mal vividoras y los mal vividores obreros textiles gracias aplausos virtuales entonces para eso es lo único lo que están escuchando gracias por escucharme y aguantarme así yo me entusiasmo pero sí ahora preguntas por favor exacto ahora viene el momento de las preguntas que veo en el chat que no ah no acá hay una creo no era una solo una una sugerencia si puedo hacer una pregunta en vivo así sin charla oye profe gracias por hace tiempo que no veía una exposición de historia la verdad que hace mucho tiempo que no estaba relacionado con la historia y se agradece mucho poder reflexionar y pensar un poco la historia me llamó mucho la atención aparte de la exposición que yo tampoco la había visto nunca en los libros que era esa clasificación que se les daba a las mujeres del área de la industria textil esa relación que se les daba el gremio a los trabajadores en cuanto a aprendices maestros oficiales yo lo había leído en algunos libros de Sergio Gress pero siempre al hombre al hombre artesano o si no me llamaba la atención igual yo lo comparaba con los gremios de la edad media pero nunca había escuchado que se le diera esa denominación a las mujeres que iban ascendiendo bueno dentro del mismo lugar de trabajo con esta misma denominación así que me llamó mucho la atención nunca lo había escuchado eso como una parte y lo otro esto es una pregunta en comparación yo en la mujer del área textil que es como de industria de transformación del producto en paralelo a la mujer pampina por ejemplo que es como del área de la extracción me hace mucho sentido lo privado y lo público porque aquí en Tomé obviamente que los textiles trabajaban en lo público junto a otro hombre en la producción de cosas había más relaciones entre hombres y mujeres obviamente había una cuestión peyorativa de salario de ciertas cosas que son más profundas pero en la pampa en la salitera la mujer estaba si bien es cierto venían del sur y de otros lugares estaba más relegada según lo que yo pueda pensar más relegada al mundo privado aún por su trabajo no sé qué opina usted de eso por lo que usted ha leído y se puede contrastar eso privado y público entre las dos áreas más o menos en la misma época gracias Jaime no sé si tomamos todas las preguntas y después contesto Nicole porque hay alguien parece que quiere preguntar si hay dos personas más que tienen ya la recibo y después contesto ya entonces ahora le toca que las haga a Nicolás Valenzuela él levantó también la mano ya que se pueda hacer la la pregunta hola ¿me escuchan? sí escucho ah ya bueno agradezco la presentación estuvo muy informativa con harta información bueno un dato como que la profesora Angélica Yane es también una una gran referente de la historiografía igual como que me la he encontrado en varias partes además es profesora de nosotros de magíster en historia que nos está ayudando y referente quería hacer una pregunta como el tema de la migración en Concepción profesor usted pudo ver como estas trabajadoras muchas eran tenían descendencia o origen mapuche ¿qué es lo que pasaba con el tema mapuche atrás de eso? porque claro hay todo un tema también relacionado a este oficio o práctica tradicional que ha estado siempre en el territorio del huelmapu pero como eso también ayuda también como a ellas como desde sus orígenes rurales migrar a las ciudades y a concepción y nuevamente seguir como este oficio pero como ahora ya más industrializado se pudo ver eso ¿hay algo respecto a eso? Gracias Nicola ¿Quién más? Constanza Venegas también tenía una Vega perdón Hola Nicole Hola Gina ¿Cómo estás? Hola Bueno súper encantada con tu trabajo súper súper interesante también me llamó mucho la atención lo que dijeron anteriormente sobre el tema este de como esta especie como de simulación con los gremios medievales súper interesante bueno dos cositas entre otras muchas pero elegí dos primero si es que me podría recomendar alguna bibliografía que tú consideres muy importante para trabajar género trabajo referido al trabajo cierto como a las mujeres trabajadoras y por otra parte bueno yo yo acá estuve trabajando investigando sobre una fábrica encontré muy poquitas ex trabajadoras de la fábrica aquí en San Antonio pero pude entrevistar a una que fue dirigente sindical en el periodo de la UP entonces hablando con ella y ahí tomando más confianza ella me comentaba también de cómo ella veía en sí misma y también en otras compañeras de trabajo cómo vivían ellas el tema de la violencia simbólica o el acoso que ellas sufrían que ellas vivían de parte de los administradores de los hombres que trabajaban los empleados o ya directamente sus jefes si es que tú pudiste indagar o abordar algo al respecto muy buena gracias Connie ¿quién más? hay una ¿podría ser? Mirza está tomándola ¿sí? sí continúa sí ya bueno Gina agradecer una vez más siempre es un agrado también escucharte ¿no? y verte que me da también mucha alegría aunque sea así a la distancia la virtualidad bueno yo más que nada agradecerte porque de alguna manera me lleva también a mi vida yo soy de allá yo soy de Dichato tomé esos territorios de origen y durante también muchos muchos años de mi vida y siguen siéndolo en realidad entonces sí yo recuerdo efectivamente de familiares de mi madre que mi madre es de allá de la zona de Dichato Cocholwe y ella hablaba justamente de los obreros de los empleados en realidad también de las empresas textiles y cómo ellos tenían la seguridad económica que otras familias no tenían y eso le daba cierto como tú bien decías también como cierta se sentían como de cierta parte de la elite digamos eso por una parte recuerdan bien que llegaba mi madrina a la casa con telas y todas esas cosas porque su marido trabajaba en la en la en la empresa bien y yo lo que te quería preguntar si tú tuviste la posibilidad de profundizar en el tema más bien desde lo privado de las mujeres en su problemática desde lo doméstico ¿qué pasaba? porque aparecen estas visitadoras sociales ¿verdad? que que se produce ahí una dicotomía porque por una parte ellas adoran a las a las visitadoras sociales pero también las visitadoras sociales tienen una mirada tremendamente discriminatoria entre otras cosas con ellas pero tú pudiste como profundizar en 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 la vida de ellas desde lo doméstico con los hijos con su relación con la comunidad por ejemplo muchas gracias voy a responder es que faltan o hay alguna falta una falta una pregunta y una ya un alcance primero la palabra de Victoria Contreras que recién la pide hola ¿me escuchan bien? ¿sí? sí muchas gracias profesora Gina por la por la presentación escucha me sirvió mucho yo en estos momentos me encuentro haciendo mi tesis de magíster y mi tesis de pregrado la había hecho sobre chihuayante y ahora la quiero ver un poco sobre el sindicalismo de base en chihuayante la fía oveja y paño concepción entonces igual me interesa un poco respecto a lo del sindicalismo de base un poco poder que me ayude como un poco a guiar o como que comento un poco sobre los textos a lo mejor podría ser porque yo no quiero hacer un trabajo de género sino que con enfoque de género entonces estoy tratando ahí de ver cómo es un poco la sociabilidad entre obreros y obreras y también también me surge esta duda con las trabajadoras sociales porque conocí a la de chihuayante a la de machaza entonces también veo un poco esta relación hostil que tienen ella hacia las trabajadoras pero no así las trabajadoras con ellas de hecho de mucha admiración también entonces si me podría nos podría un poco comentar respecto a eso eso muchas gracias ya bien queda alguna más si a un alcance más que nada de Belén y Arce que es súper interesante tener esta mirada porque en la actualidad la visión de la mujer obrera está invisibilizada con la visión de los ex trabajadores y los sindicatos de hombres que perduran al menos es lo que le ocurrió a ella en su análisis de la tesis sobre la fábrica Bellavista eso y mira que interesante y ahora continúe ya vamos a partir que a mí también me llamó mucho la atención esto de los maestras y aprendices como les decía fueron dos mujeres que hablaron de de esta forma en que les tocó vivirlo a Melina que era chihuayante y otra de Tomé que fueron justamente las que entraron muy pequeñas y que hicieron labores primero de aseo de estar en los lugares de aseo y ellas dicen que también como hoy día diríamos las reclutaron vieron que tenían interés y comenzaron porque había en la sección esta que les decía la de islandería y la de tejeduría antes que llegaran las maquinarias esto que les digo que comienzan a llegar a mitad de los años 40 y ya en los años 50 está totalmente tecnologizada que había este sistema y que ellas le decían que era la maestra y también los hombres no era solamente las mujeres porque yo entrevisté a hombres para comparar algunos no los integré sino que me sirvieron como comparación y ellos hablaban del maestro el maestro y el nombre del que iba aprendiendo podía ser aprendiz o como decían acá el aprendiz o incluso operario usaban pero principalmente esta idea del aprendiz y eso nos dice claramente que esto no tiene que haber sido privativo de estas fábricas sino que insisto en industrias de los años 30 que venían con si vamos viendo el modelo es un modelo que tiene que ver con producción masiva del fordismo pero que tenía todavía cosas artesanales del siglo XIX por tanto esta idea de que ciertos elementos y ciertas partes del proceso productivo tenían que pasar por más manos significaba que el que era maestro delegaba funciones como bien decía ella al aprendiz cosas que ella no hacía estaba el aprendiz como lo veríamos en otras labores que hoy en día por ejemplo cuando a ti te capacitan hay y lo veo en los bancos hoy día hasta los supermercados entonces hay que poner ojo siempre en la realidad las personas que venimos de la historia nos enseñan casi sin decirlo que tenemos que ser muy observadores y observadoras si uno va a un banco va a un lugar donde están capacitando al nuevo hay alguien encima tuyo y que te está viendo ahí cómo lo está haciendo ahí no va a tener el nombre de maestra y aprendiz pero lo que está haciendo es justamente eso está capacitándolo in situ de que hagan las labores puede ser un periodo más corto en este caso eran como más jerarquizados en la edad media era muy difícil pasar de uno a otro porque tenía que ver con capitales tenía que ver con prestigio en cambio acá era una industria entonces la industria se sale del modelo del medievo del artesano que era un número pequeño que se privilegiaba digamos tener el título estábamos en una fábrica entonces el aprendiz podía lo que decimos nosotros ascender dentro de la fábrica y eso es lo que se daba y es como lo que se dio después en la fábrica yo aprendí fui junior y llegué incluso a ser hay muchos casos ya en los años 60 en adelante partí como junior y llegué a ser incluso gerente y me fui capacitando internamente pero eso no es entonces ahí está la diferencia con los periodos no es como la edad media pero sí hay el tema del aprendizaje y tenían jerarquías internas que se comprendían entre los obreros pero que estaba permitido y era una forma de aprendizaje como les digo con mano de obra no calificada es decir tenemos mano de obra que todavía no estaba en las escuelas técnicas entonces van a ser eso en los años 40 50 donde comienzan a haber estas escuelas técnicas y justamente en los informes para los años 30 y tanto sobre todo en la fábrica Bellavista los técnicos eran alemanes en otra parte eran ingleses que incluso los materiales están escritos en alemán y tenían que ser traducidos y esos personajes fueron los que fueron armando y construyendo supuesta modernidad dentro de las fábricas y entonces estas ideas muy medievales significaban tener mucha mano de obra gastar costos de recursos humanos por tanto el traer máquinas invertir en máquinas era pasar a otra etapa que podríamos decir que la revolución industrial en Chile no es en el siglo XIX es en el siglo XX que va en proceso internamente entonces en la Peter en la obra de Peter Winn en lo que es Yarur y todo en Santiago también se refiere de repente los obreros hablan sobre este tema de la modernidad incluso de cómo se relacionan con el patrón que el patrón antes el viejo iba a la fábrica hablaba con el obrero y después el hijo no hace eso ya eso como relacionarte con el mundo obrero como asistencialismo no viene jerarquía hay un jefe y hay un subjefe y así seguimos eso tiene que ver con un fordismo más moderno de producción entonces para ahí me alergué mucho lo del mundo privado público de la Pampa hay que pensar que en la Pampa no es que estuvieran trabajando las mujeres directamente en la extracción del salitre pero estaban las mujeres que servían la comida y la prostitución que era el otro trabajo para mí era un trabajo se ha explotado comercio sexual entonces el estar en un lugar encerrados día y noche a diferencia de estas industrias donde hay hogares hay aunque estén cercanos obviamente que el mundo privado público los campamentos porque eso es lo que van a hacer las partes las minerías está totalmente mezclado como en el mundo de la agricultura es decir dejo de trabajar pero estoy en la cocina y ahí sigo produciendo entonces ese mundo privado público no era solamente mezclado para las mujeres sino que también para los hombres en el ritmo del día no soy especialista de lo que hay pero hay bastante historiografía pero justamente a las mujeres relegándola como un como esta mano de obra de prostitución o de servicio más que de producción o de comercio porque hay el comercio del alcohol de la comida que también tiene que ver con toda una economía premoderna donde cumplen la labor de subsistencia y esa labor de subsistencia está muy ligada también con el mundo privado entonces está justamente en lo que uno tiene que entender los ciclos económicos cuando uno se instala en el mundo la historia del trabajo tiene que leer mucho de economía y de los ciclos del capitalismo no puede pasarlo así como ah yo del mundo del trabajo voy a escuchar lo que me dicen las fuentes las fuentes orales y me desprendo de lo que significa la estructura los cambios tiene que ir paralelo para comprender que hay continuidades de sistemas premodernos a sistemas más modernos y en situ con las fuentes de las industrias uno va viendo que no van al mismo periodo es decir lo que pasaba en Bellavista que había una gran inversión no era lo que pasaba en una fábrica más pequeña incluso acá en Concepción que era la fábrica de Concepción que era mucho más pequeña entonces la de Bellavista era como que llevaba la punta venía también del siglo XIX la de Chihuayante también tiene avances en cuanto a lo tecnológico muy rápidos muy rápido en que las mujeres rápidamente son relegadas a funciones menores sobre el tema de mujeres en Mapuche no me encontré exactamente con mujeres que me contaran porque también les pedía que me contaran sobre otras compañeras de trabajo y a los hombres que me hablaran sobre mujeres de los lugares eran principalmente rurales y de zonas que podían ser del sur pero no Mapuche y eso también hay que asociarlo que la mano de obra para decirlo así como mano de obra en general de lo que significan las mujeres Mapuche niñas acuérdense que seguía como el siglo XIX era para el servicio doméstico emigraciones que yo tengo por mi otra hora la tesis doctoral de mujeres que en los años 60 incluso hay incluso una de ellas Huiliche llega a la ciudad en los años 50 por migración de pueblo ciudad porque tampoco esto es de pueblito rural a la ciudad grande hay todo un tránsito pero a través de lo que es el servicio doméstico que esa es entonces a llegar al mundo Huilca y además a una industria creo que tampoco quiero generalizar pero lo que yo vi no me lo encontré y también creo que están los sesgos de pensar incluso de ella de llegar y además presentarse a estos lugares como Mapuche y lo que significaba ese estigma era principalmente ser enganchada para el servicio doméstico en todas las zonas de esto que circulaba en torno a Concepción y que era una de las tres zonas más importantes del territorio como aventurándome a dar respuesta porque no es como mi área Constanza en cuanto también bibliografía te puedo mandar porque hay trabajo muy bueno de la Heidi Hatman está también la chilena que volvió acá de la Universidad de Barcelona siempre le cambio el nombre Carrasco y que se dedican a historia y trabajo y género es decir yo me basé en una de sus obras y fue esencial para entender lo del salario el salario familiar los ritmos de trabajo público y privado y en esos años me acuerdo que el libro me llegó por amistades porque no estaban en las bibliotecas pero hoy día hay más producción entonces ahí yo te puedo mandar bibliografía en hombres y que hoy día ha ido creciendo pero como de teóricas del mundo del trabajo que eso hay que distinguir porque otro es que en el género o dentro del feminismo se toma el trabajo pero para conceptualizar es necesario tener bibliografía específica sobre el tema de los dirigentes sociales lo tenía más adelante en una diapositiva la importancia que le daban al sindicato las mujeres que incluso las más jovencitas que decían que los que iban se sentaban atrás consideraban que era muy importante conocieron algunas que fueron secretarias pero era una voz así en silencio sobre todo estoy hablando del 30 al 50 entonces es una época en que si las incluían pero no eran de voces muy importante nombraron a una o dos dirigentes tanto en Tome como en Chihuayante porque el periodo mayor de más ascenso va a venir justamente la época del 50 al 60 donde va a haber una voz más permanente en un mundo que es sumamente masculinizado el textil por lo que le estoy diciendo porque de tener una cantidad importante mujeres se fueron relegando a cierto oficio entonces el peso numérico era menor entonces la importancia para estar dentro de los sindicatos y asumir roles eran principalmente de servicio pero si hay temas y ahí lo asocio con lo que Mirza no tú también Connie hablaste pero que también tiene que ver con esto también de lo doméstico que hubo casos que me contaran que los jefes y no los jefes altos administrativos ni los técnicos sino los jefes que eran digamos de su misma clase social porque así me lo planteaba realizaron continuamente acoso sexual a las más jóvenes algunas me contaban que era como sabido lo mismo que hoy día puede pasar oye ten cuidado con Juanito Pérez porque él inmediatamente te va a invitar y te va a acosar y de eso va a depender tu ascenso y a la vez también de las mujeres casadas que contaban me comentaron que a algunas les gustaba esto les gustaba tener relaciones buenas con los jefes inmediatos porque eso significaba tener garantías como tener más tiempo para comer como tener acceso a ciertos beneficios de la entrega de paño es decir como esa relación de que a esta mujer le gusta ser no lo decían con este lenguco suelta pero es soltera y por tanto no hay un acoso en este tema de naturalizar la relación y que la culpable es la mujer que accede a esa relación pero si en otra en que hubo jefe marcadamente que ya no le colocaban ese nombre pero que hubo acoso y eran lo más importante en su misma clase social porque era el jefe inmediato de la sección por ejemplo las tejedoras la hilandera tenían un jefe que circulaba para ver los ritmos de trabajo y que no se que si alguna máquina se echaba a perder el mandar al técnico ese tipo no es el jefe técnico superior ni es el que está en la oficina entonces de la misma por decirle intraclase el que hacía un acoso permanente con las más jóvenes y con las que era como un tema que hoy día yo lo podría relacionar con la iniciación tú llegas eres joven y para ganarte mi legitimidad y que yo te considere tú tienes que pasar primero por mí es decir el cuerpo un control del cuerpo un tema de tú asciende o no asciendes y vamos a tener esa relación y las que eran casadas no porque estaba supuestamente ahí el marido que trabajaba en otra sección entonces podía ser el par y con eso no se podía jugar eran las solteras como dice la visitadora social las solteras hacen esto quieren verse más elegante que cualquiera entonces todo eso significan gestos de que tú estás mostrándote porque tu lugar de hay que pensar los horarios extendidos que se tenían dónde era su lugar público el día y la jornada dentro de la fábrica independiente que no hubieran con delantal o no porque es y el día domingo porque estaba el sábado inglés el sábado que se trabajaba también entonces el estar bien vestida el yo arreglarme que es un tema de las mujeres para sí mismas también para los otros también era considerado por las visitadoras sociales que eran mujeres y por los hombres una provocación un tema de provocar sexualmente hacia los hombres y por tanto los resultados eran lo que significaba hoy día lo que decían se lo buscó así lo planteaban algunas dirigentes sociales lo otro sobre la seguridad económica lo que planteaba Mirza claro el tema de sentirse que tenían casa vivienda le entregaban en el año lo que significaba hoy día las gratificaciones que algunas veces no eran dinero pero eran los famosos paños o la navidad que se creaba o todos los beneficios asociados era una elite dentro del mundo obrero lo que pasó después con guachipato hasta el día de hoy ser guachipatino no es lo mismo que ser un piquinero o ser un estibador o de una industria o del comercio es decir tiene un estándar que él mismo la identidad se construye tanto de lo que yo pienso como que lo de otros y los otros ven de ti entonces en el mundo textil también se consideraba que era una persona que recibía una remuneración fija aunque fuera por mayor producción pero era todos los meses estaba viviendo en un hogar tenía acceso a salud estaba también el economato que era una especie de pulpería interna en Bellavista funcionó mucho tiempo eso el economato que se le no eran fichas de cartón ni nada pero era un descuento por tanto no tenían que ir a tomé lo que llamaban el centro o sea los recursos venían directamente a la fábrica sobre lo doméstico claro cuando yo comencé como era el mundo laboral me fui dando cuenta que me comentaban todas estas situaciones que tenían que ver los dobles roles algunas se veían muy afianzadas que sus madres eran las que se quedaban con los niños entonces había una abuela que estaba con los niños en el horario de trabajo porque la sala cuna era por el periodo solamente de la primera infancia pero después antes los horarios de ir al colegio y el resto del tiempo siempre había una mujer que estaba cuidando y algunas eran madres solteras las que eran con matrimonio también podría vivir un allegado que es como lo que decía yo la migración el padre la madre a donde venían si eran de otro lugar si venían a la misma casa entonces eran familias que podían ser muy extendidas y por tanto había ese tema doméstico que lo podía suplir esta mujer que salía más de ocho horas del trabajo lo suplía otra mujer o ellas mismas tenían que cumplir esas dobles relaciones productivas y reproductivas sobre por ejemplo hay un elemento que me llamó mucho la atención que no lo desarrollé mayormente pero hubo atisbo y que también la asistente social decía no van a misa pero les gusta ir al básquetbol y que para mí fue toda una experiencia después que conocí Tomé las personas de Tomé lo saben porque están los sindicatos y está porque no sé el fútbol no era tan importante sino el básquetbol las industrias con el modelo inglés con el modelo extranjero consideraban que era importante tener a la mano de obra fuera de los vicios y además en buen estado físico por tanto el básquetbol era uno de los que implementaron mayormente para hombres y mujeres y eso fue interesante porque las mujeres me dijeron aprendimos el básquetbol algo que nosotras ni idea y teníamos en Chihuayante y en Tomé ellas participaban en clubes deportivos de básquetbol es decir tenían momentos de deporte y de ocio porque estaba asignado como mandato de la fábrica es decir se consideraba que eso era bueno no porque yo hubiera dicho como opción pero al final era un agradecimiento porque significaba lo que significa el crecimiento del cuerpo pero porque servía para una mano de obra noviciosa y en buen estado físico hay que ver también las dos partes y los bailes los bailes que organizaban los sindicatos muchas sociedades a los sindicatos los bailes y todas las fiestas celebradas familiarmente en esos espacios que si tenían el sindicato tenían una instalación tanto en Chihuayante como en Tomé y entonces toda la vida familiar y sociable era también en base a la fábrica a los espacios físicos pero autogestionados por el sindicato pero también con aporte y ahí viene todo el concepto de paternalismo es decir tengo todo controlada la vida de estas personas desde que se despiertan hasta que se duermen y eso significa que ellos no van a decir no no hay intromisión porque se sienten lo que hoy día habla en el mundo para la actualidad de que y George Orwell lo plantean esto de que bueno el que se siente dominado no ve que está siendo dominado en todos los sentidos lo ve como un beneficio es lo mismo entonces ahí para el caso de las mujeres es mucho más porque tenemos ese control permanente no hay hay muy pocos espacios que llamamos nosotros las feministas espacio de fuga espacio en que tú te puedes quebrar y salir de esos parámetros y la que se sale es sumamente castigada también por sus pares tanto femeninas como masculinas sobre el sindicalismo lo que es el sindicalismo textil es muy masculino y hay una gran federación ya para los años 40 46 que es la FENATEC y esa obviamente si uno encuentra foto aparece con mucha fuerza pero es muy muy masculina entonces las prácticas dentro del sindicato seguían esa guía como también en los otros sindicatos pero en otras áreas había más mujeres en el textil principalmente eso y hay que pensar también que los sindicatos siguen el tema de la alfabetización que hacía todo el tema de los socorros mutuos y las mutuales en los sindicatos en algunos también siguieron con el proceso de que se capacitaran pero se alfabetizaran y ahí habría que ver lo que yo no alcancé si era solamente con los hombres y si también les llegaba ese beneficio a las mujeres entonces sindicato considerado cuando lo nombraban las mujeres para mí era como una prolongación de la fábrica en que a pesar que se iban a reivindicar cosas no era mirado y después los que han hecho tesis por ejemplo Aníbal Navarrete y otros que he leído como ese sindicalismo y está en la etapa de los años 30, 50, 60 con el Estado compromiso es decir son sindicatos de industria que no quieren ir al choque se llegan a acuerdos porque está normado el derecho a huelga y el derecho a negociación los pliegos de peticiones son muy negociados donde va a venir la irrupción va a ser en los años 60 y para los 70 donde los sindicatos quieren ya el tema del control y va a venir lo del poder popular pero antes son sindicatos muy que algunos autores plantean Pizarro por ejemplo incluso también se me olvida el otro nombre como no estoy en esta área ahora trabajando que plantean que son sindicatos muy normalizados muy también con militancia de partidos que estuvieron en el frente popular por ejemplo en el caso mío del 30 al 50 y que después van a estar dentro de la democracia cristiana es decir no son los más irruptivos eso va a venir después con núcleo para los años 70 cuando el MIR sobre todo en esta zona comienza a tener representantes en diferentes mundos industriales a militantes entonces ahí va ligado también con la militancia que nunca hay que olvidarse con la militancia partidaria porque el sindicalismo desde el comienzo va siendo cooptado por el mundo partidario entonces ahí las mujeres no están en eso porque recién en el 49 tienen derecho a voto y la militancia activa después de los años 50 en adelante entonces no están en la misma situación de igualdad y me callo ya porque me cansé bueno en realidad a mí también se me ocurrían bastantes preguntas mientras ahora pero no las voy a hacer por lo menos ahora solo recordar o sea como hacer una especie de análisis también con la etapa previa como conversábamos antes de iniciar esto en el cual por ejemplo yo cuando revisaba también las fuentes de las fábricas entomé del 30 para abajo la participación de las mujeres en los sindicatos igual era bastante o sea más allá de no entré a profundizar en ella porque quizás no tenía los elementos para entrar directamente pero por lo menos lo que era conformación de los mismos de las mismas los consejos federados especialmente con el tema de la FOG eran bastante paritarios de hecho era la conformación era 50 y 50 claramente la mujer tenía el rol secundario que no era presidenta pero era vicepresidenta no era secretario pero era subsecretaria y así y así y después yo me acuerdo que quizás en algún momento cuando se las pueda facilitar para los años 30 hubo una huelga en Bellavista en la cual vi algunos registros en un libro que tenía del registro de obrero en los cuales la mayor parte de las subversivas o de las agitadoras sociales en realidad eran mujeres y eso me llamó mucho la atención no eran tanto tampoco los agitadores sociales porque en realidad igual la verdad por lo menos lo que yo estudié no son tan tan confrontacionales en su actual político pero dentro de eso la mayoría por lo menos estaba concentrado en roles femeninos en mujeres que eran las agitadoras pero tampoco es una fuente tan suficiente como para poder hacer el análisis directo pero llama la atención pero bueno con eso yo creo que agradecemos primero que nada bueno a usted por exponer este día con esta interesante presentación con esta interesante temática que más allá de que usted considere que haya salido larga en realidad ha sido también entretenida así que estamos bastante bien con eso con el tiempo da lo mismo en realidad acá somos tiempo libre en patrimonio textil y en realidad agradecerle también a todos los que están a los que estuvieron constantemente escuchando esta presentación y a los que también han estado constantemente desde la primera hasta la cuarta así que eso más que nada no sé algunas palabras pequeñas finales que quisiera dar ¿yo? sí por supuesto no yo agradecer porque me entretuve mucho desde que empecé a armar esto porque como les digo yo ahora estoy como en otras temáticas entonces como volver a revisitar algo que que me llevo muchos años y volver a la fuente encontrar la grabación preparar las fotos y ver que que hay tantas cosas que se conectan con nuestro presente eso a mí siempre va a ser como yo cualquier elemento uno dice pero esto está volviendo a pasar pero no es lo mismo pero también la historia para eso no es el tema tanto del magia estar vitae como maestra de la vida se pueden repetir las cosas y no es que nos enseñe la historia pero sí nos posiciona que esto no es la primera que pasa entonces los movimientos sociales y hoy día la asamblea creo que tienen que nutrirse más de la historia de estos procesos de analizarlo con una mirada más a largo plazo porque si no siempre se está pensando en esto que se dice estamos inventando la rueda no es así entonces para mí muy grato y que hayan personas que hayan seguido todo esto y que se pueda reproducir y todas las tecnologías que Nicole va a utilizar para que esto lo escuchen otras personas porque yo creo en esto como les decía al comienzo de colectivizar el conocimiento y que el conocimiento que uno adquiere porque estudió que se yo tiene solo razón de ser si otras personas lo escuchan o lo leen si no es letra muerta en un libro un artículo o una tesis guardada entonces hace que uno se reviva y que uno sienta en mi caso por qué me dedico a esto fuera de mi vocación que es ser profesora entonces no están las dos cosas y por eso creo tanto que el conocimiento tiene que circular y que mi planteamiento de ahora son diferentes a cuando hice esta tesis entonces puedo volver a revisitar y tener estas conversaciones mías con las fuentes así que yo totalmente agradecida porque sube el ánimo en estos días de encierro así que si quiere alguien más invitarme a hablar de otras cosas en otro lugar ya me encantó así que gracias nomás y muchas gracias Nicole por todo el esfuerzo porque ella estuvo ahí encima hagámoslo todas las facilidades porque yo soy nula para esto de la tecnología y conseguimos hasta escuchar una fuente de la señora Melina que no sé si todavía está viva y que igual aunque no esté le doy las gracias a todas las mis entrevistadas que con eso termino ellas no entendían yo creo que una entendió por qué yo las entrevistaba por qué su vida era importante por qué el ser trabajadora a mí me interesaba y iba a estar escrito en algo que era universidad entonces eso nos habla de cómo las mujeres nos relacionamos con el conocimiento y con el sentir que podemos ser sujetos de otros para escribir historias no solamente para la oralidad porque la oralidad sí estamos presentes de siempre pero lo escrito todavía eso es importante esto que estoy diciéndole a cada rato es importante entonces nos vuelve a decir que hay que hacer historia desde mirada y género pero también con las sujetas de carne y hueso que son las mujeres y muchas gracias muchas gracias a usted por su palabra y puedo leer los chat ahora o no después los puedo leer o no porque hay muchos tiene que cuando cuando termine la reunión no se vaya y ahí los puede leer tranquilamente ah ya regio así que eso en realidad agradecemos sus palabras y agradecemos a todos creo que se cumple una vez más el objetivo de este proyecto espontáneo que surgió de acercar justamente las investigaciones la academia a todos aprovechando esta pandemia de colectivizar justamente el conocimiento y eso lo dejamos invitados para unas próximas semanas todavía no está listo el afiche pero ya está en conversaciones así que en realidad tenemos en un futuro invitada la profesora Alejandra Brito que de hecho también está aquí escuchando así que los dejo invitados también para que estén atentos a esa presentación a la afiche que voy a publicar y para que se vayan inscribiendo y participemos como este día así que muchas gracias y nos vemos en una próxima semana muchas gracias chau gracias chau que estén súper bien chau chau chau